Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar, ya no espero un te quiero, pero si un perdón sincero Y tu indulto es mi ley, no tengo en mi trono reina, ni nadie que me comprenda Pero puedo ser tu rey